Música 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 Se apicó entonces Música 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 Se apicó entonces Música 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 Tú eres la dichosa, nacida en este suelo, los más bellos enteros de Lenguara y Bosquí. Adiós, bella Luguita, adiós, corazón de acero, pagaré el mundo entero, haces tabo tú y tú. Con el tiempo volveré para ver tu casamiento en el sagrado templo, a Llanero y Pollo. En el sagrado templo, a Llanero y Pollo. Música Se gusta y tepe ningún orejo, pero el fotámar es lluvia. Música 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 Manotro y te va por mala suerte, se anda huevo a morir y no Cereza y collado, sirena y por la venda ya despedí Amar a los huevos, reina querida de hoy, llena de la cueva Aunque conmigo a mi ore y vacío te oí que te marejó Y es que la muerte será jata, siempre se reina, se lo rejó Y es que la muerte será jata, siempre se reina, se lo rejó Música Música Proeza y privacue, en un jardín de las flores Y yo aquí por la pinte de hui, nevero lejía pues Ajá y conmigo recorrer, hoy hui ario paisa la isa Te deja en mi adorada, hoy potan debe añadir Este día hará muy bien De poder de maquistada, de maja mire y cuata Prellapo va a ser hui, taiputa y cuñata ir Preusa preponderancia, seré poco mi taisa Oja y cumplir a sufrir Música Semano al senderje, pensaba ella Hoy me dejara otro tema y poca Oja y el león y sube esa hondo, mi beira Te haza de jodipelo en los años de vereda Música Ya lo ven, no hay más, va con la vez, se pula creípe Me por el primer, nunca que te vea y coca hue Se va a ir a loco, oye, que va a ir a cuento Capi, no hay más, va con el tiempo de lluvia Alguna vez le he hecho lleno con paraguay, vea Preporando un men, no hay más, va con jarema, que va a ir a cuento Al cauterón, tarde que te manden de huir Si se coja, vea, que va con jarema, que va con jarema Música 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 No la escoba, no me ayudará y voté Uy, se te va, no le jú, de ver a la monta matí Y no la tupe a la escoba, no me ayudará y se voté Hoy me ronderé lo viay, guatiare a jaima Hay una pete y guía, cerezas a cuya mi Se va de cumbita a mi, y en paz y pez hay coema Hay una pete y guía, cuya mi Deje añón, te ayuncuba y te guía y ponga y te vas a embajenar No hay colegua, cereza a cube, mi tendero y colegua, señora Hay una pete y guía, mañevo, bupe, le acabo y de tu y bebe Coce añón, te ayuncuba y quiero cereza a cube, mi noca y cube Hoy me barato en tanto amare y en huevo de puta Pero te ama, oyaya y pava, jihari, fuera de azura Con mi de amare, monjue, 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 a ti, un oye, po' y bebe De co' y mene, reina del cielo, se ve para un tequilo De co' y mene, reina del cielo, se ve para un tequilo De co' y mene, reina del cielo, se ve para un tequilo Y a lo que quiere, oño, ni de ma, yo lliva a mi, y me jamás Se corazón, winde, vea, ema, tente, boima la cero Y a un tequilo Y a un tequilo Y a un tequilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!